¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Toyota, Dodge, Chrysler, Fiat, Sprinter o Mazda, etc. Un código almacenado P006C significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia en las señales de correlación entre el sensor de presión absoluta del colector MAP y el sensor de presión de entrada del turbocompresor sobrealimentador. En algunas aplicaciones de vehículos el sensor MAP puede describirse como un sensor de presión barométrica. Obviamente, el código P006C es aplicable exclusivamente a vehículos con sistemas de inducción de aire forzado. Otros códigos almacenados del sensor MAP o del sistema de inducción de aire forzado deben diagnosticarse y repararse antes de intentar diagnosticar un código P006C. La presión absoluta del múltiple de admisión, densidad del aire, se mide en unidades de kilopascal, kPa, o pulgadas de mercurio, hg, utilizando el sensor MAP. Estas mediciones se ingresan al PCM como grados variables de voltaje. Las señales de presión barométrica y MAP se miden en incrementos similares. El sensor de presión de entrada del turbocompresor sobrealimentador generalmente tendrá un diseño similar al sensor MAP. También monitorea la densidad del aire con mayor frecuencia. Se coloca dentro de la manguera de entrada del turbocompresor sobrealimentador y proporciona al PCM una señal de voltaje adecuada que lo refleja, si las señales de entrada de voltaje entre el sensor MAP y el sensor de presión de entrada del turbocompresor sobrealimentador, difieren en más de un grado programado. Durante un cierto período de tiempo y bajo un conjunto particular de circunstancias, se almacenará un código P006C y un la luz indicadora de mal funcionamiento. 1000 puede estar iluminada. En algunas aplicaciones de vehículos, la iluminación 1000 puede requerir múltiples ciclos de manejo. Con una falla, los parámetros exactos para el almacenamiento de código, en lo que se refiere al vehículo en cuestión, se pueden obtener consultando a una fuente confiable de información del vehículo, como Roldata de IY. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? El rendimiento del motor, la capacidad de conducción y la eficiencia del combustible probablemente se verán obstaculizados por las condiciones que contribuyen al almacenamiento de un código P006C. Debe abordarse con urgencia cuáles son algunos de los síntomas del código. Los síntomas de un código de motor P006C pueden incluir rendimiento reducido del motor, disminución de la eficiencia del combustible, vacilación o aceleración retardada del motor, una condición rica o delgada, ruido de silbido, succión más fuerte de lo normal al acelerar. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de motor pueden incluir en sensor MAP defectuoso, sensor de presión de entrada del turbocompresor, sobrealimentador defectuoso, cableado o conector abierto o en corto, insuficiente vacío del motor, entrada de aire restringida, error de programación PCM o PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P006C? Comenzaría con una inspección visual de todos los cables y conectores del sensor de presión de entrada del turbocompresor y del sensor MAP también me aseguraría de que las mangueras de entrada del tubocompresor, sobrealimentador estén seguras y funcionando correctamente. Inspeccionaría el filtro de aire, debe estar relativamente limpio y libre de obstrucciones. Al diagnosticar un código P006C, necesitaría un medidor de presión de vacío manual, un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo. Un precursor razonable de cualquier código relacionado con MAP es una prueba manual de presión de vacío de admisión del motor. Use el medidor de presión de vacío y obtenga pautas de especificación de la fuente de información de su vehículo. Si el vacío del motor es insuficiente, hay un mal funcionamiento interno del motor que debe rectificarse antes de continuar. Ahora, conectaría el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperaría todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Congelar datos de cuadro proporciona una imagen de las circunstancias exactas que ocurrían en el instante del mal funcionamiento que condujo al código almacenado P006C. P006C escribiría esta información ya que puede ser útil a medida que se desarrolle mi diagnóstico. Luego, borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si se restablece el código. Si esto es, use el DVOM para probar una señal de referencia, generalmente de 5 voltios, y una conexión a tierra en el sensor MAP y los conectores del sensor de presión de entrada del tubo compresor sobrealimentador. Esto se puede lograr conectando el cable de prueba positivo del DVOM al pin de voltaje de referencia del conector del sensor y el cable de prueba negativo al pin de tierra del conector. Si se descubre el grado apropiado de voltaje de referencia y una tierra, probaría el sensor MAP y el sensor de presión de entrada del tubo compresor sobrealimentador utilizando el DVOM y la fuente de información de mi vehículo. La fuente de información del vehículo debe proporcionar diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, diagramas de clavijas del conector y diagramas de flujo de diagnóstico, así como especificaciones de prueba de componentes. Pruebe los sensores individuales mientras están desconectados con el DVOM colocado en la configuración de ohmios, Los sensores de presión de entrada MAP y turbocompresor sobrealimentador que no cumplan con las especificaciones del fabricante deben considerarse defectuosos si los sensores respectivos cumplen con las especificaciones del fabricante con la llave encendida y el motor en marcha KOR vuelva a conectar los sensores y use el DVOM para probar el cableado del circuito de señal del sensor individual directamente detrás de los conectores del sensor respectivos. Para determinar si las respectivas señales del sensor son correctas, siga las tablas de presión de aire a voltaje que deben ubicarse dentro de la fuente de información del vehículo. Si alguno de los sensores no refleja un grado de voltaje que se encuentre dentro de las especificaciones del fabricante, de acuerdo con la presión absoluta del múltiple y la presión de refuerzo del turbocompresor sobrealimentador, considere que el sensor está defectuoso. Si el sensor MAP correcto y la señal de voltaje del sensor de presión de entrada del turbocompresor sobrealimentador están presentes, obtenga acceso al PCM y pruebe el circuito de señal correspondiente para cada sensor en cuestión. En el conector PCM, si hay una señal del sensor en el conector del sensor que no está presente en el conector PCM, sospeche un circuito abierto entre los dos componentes. Puede desconectar el PCM y todos los controladores relacionados y probar los circuitos individuales del sistema utilizando el DVOM. Sigan los diagramas de cableado y las tablas de clavijas del conector para probar la resistencia y o continuidad del circuito individual. Sospeche una falla de PCM o un error de programación de PCM. Si todos los sensores y circuitos de presión de entrada de MAP turbocompresor supercargador están dentro de las especificaciones, la localización de los boletines de servicio técnico TSB aplicables puede ayudar dramáticamente en su diagnóstico. El sensor de presión de entrada del turbocompresor sobrealimentador a menudo se deja desenchufado después del reemplazo del filtro de aire y otro mantenimiento relacionado. Si el vehículo en cuestión ha sido revisado recientemente, primero verifique este conector. Gracias. 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 Gracias.